Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 25 de mayo. Tenemos las recompensas de mayo donde podemos obtener el doble de los materiales necesarios para presagio de guerra sagrada. Luego tenemos un santuario de espíritu. Aquí realizando estas misiones obtenemos puntos y de acuerdo a los puntos que obtengamos podemos reclamar alguna de estas recompensas. Ahí tenemos toda esta recompensa, el mayor de puntos es 330 y básicamente tenemos que recargar diamantes para realizar todos esos puntos necesarios. Luego tenemos instancia alicia por 2. Luego tenemos las sacudidas feliz, aquí con diamantes podemos obtener puntos y con los puntos podemos comprar alguno de los materiales que están en la tienda de puntos. Ya tenemos todos estos materiales aquí. Ahí está todo. Luego tenemos... A ver qué más tenemos. Inicio sesión consecutivo. En el día 1 tenemos estas recompensas. Son 7 días. Luego tenemos total top up. Realizando recargas obtenemos hoja de espíritu básica, hoja de espíritu media u hoja de espíritu avanzada. Luego tenemos privilegio de nobleza dorada. Aquí tenemos que recargar 2000 diamantes y durante 7 días obtendremos estas recompensas. Luego tenemos el frisbee. Luego tenemos el frisbee. Realizando giros de frisbee obtenemos estas recompensas que incluye el espíritu del señor del trueno. Y realizando cierta cantidad de giros de frisbee obtenemos estas recompensas. Luego tenemos el millonario con 5 intentos gratis. Y luego si queremos realizar más intentos tenemos que comprar dados con diamantes. Y obtenemos alguna de esas recompensas. Y luego tenemos la recompensa objetivo. Realizando cierta cantidad de vueltas a lo que es el millonario obtenemos estas recompensas. Luego tenemos el Wall Street Elysio. Recargando 1500 diamantes. Y comprando el fondo con 1500 diamantes obtenemos estas recompensas. Luego tenemos as del intercambio. Recargando 2000 diamantes y comprando con 2000 diamantes obtenemos estas recompensas. Luego tenemos maestro del intercambio. Recargando 5000 diamantes y comprando con 5000 diamantes obtenemos estas recompensas. Luego tenemos las actividades del frisbee. Realizando estas actividades obtenemos ficha de frisbee. Perdón. Obtenemos ficha de frisbee y piedra arma de emplumado. Luego tenemos el consumible gastando diamantes obtenemos estas recompensas. Luego tenemos el de recarga. Recargando diamantes obtenemos estas recompensas. Y oferta popular. Recargando diamantes también podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos elección del aventurero con los tres paquetes. En el paquete número uno tenemos esencias de alma de Váskar. En el paquete número dos tenemos fragmentos de transformación de alas. Y en el paquete número tres tenemos recursos. Luego tenemos magnate de recursos. Último día del magnate. Aquí vamos a tener que realizar puntos obteniendo los materiales que están en clasificación. Y de acuerdo a los puntos que obtengamos podemos adquirir alguna de estas recompensas de objetivo. Como ya saben tienen que obtener los materiales que están en clasificación para realizar puntos. Y luego tenemos presagio de guerra sagrada. Con estos materiales que podemos obtener matando jefes. Y con esos materiales podemos intercambiarlo por alguna de estas recompensas. Así que bueno gente eso es todo lo que viene para mañana 25 de mayo. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nada gente nos vemos. Chau chau.